Aininacui es una palabra que la aprendimos desde muy niños, que involucra una correspondencia mutua entre miembros de una familia, de una comunidad. En los Andes peruanos, entre los 3.500 y 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, el proyecto Aininacui ha beneficiado a 36 comunidades vulnerables de 18 distritos en cinco provincias de la región Arequipa, Cailloma, Castilla, La Unión, Condesuyos y Arequipa. Comunidades campesinas dedicadas tradicionalmente a la crianza de camélidos, principalmente para la producción de fibra de alpaca. El proyecto Aininacui contribuyó a la protección del capital pecuario de las familias altoandinas a través del mejoramiento y construcción de cobertizos, siembra de cereales forrajeros y pastos, producción de forraje, instalación de cercos de protección y dosificación de camélidos. Se debe dosificar a los animales, a los borregos. Cuando están así con diarrea le damos este que se llama tomas y cuando están así con piojo le damos en lo que es el bracito, en la subcultaña y también en el cuello. Para una mejor gestión del agua se construyeron embalses rústicos o cochas, se mejoraron canales rústicos de agua, se instalaron reservorios con sistema de riego presurizado y se trabajó en la recuperación de bofedales. Las viviendas rurales fueron mejoradas para poder enfrentar las inclemencias del clima a través de la instalación de muros trombe, paneles fotovoltaicos, sistemas de purificación de agua e instalación de servicios higiénicos con biodigestor, así como la dotación de cocinas mejoradas a gas. Es más limpio, o sea, ya no estamos comiendo todos los días el humo del fogón. Un aspecto fundamental fue el constante fortalecimiento de las capacidades de las comunidades rurales con el apoyo y orientación constante de los supervisores de campo y de los especialistas técnicos Ollachachic. Nosotros hemos instalado con el proyecto 900 hectáreas de cebada forrajera. Una hectárea de cebada forrajera te produce un promedio de 50.000 kilos de batería verde. Cálculalo eso por 900 hectáreas. Y ahora, ¿qué significa eso? Que la gente de este cebada forraje lo han guardado. Eso les ha permitido alimentar a sus 70, 100 animales durante 3, 4 meses, los meses que ha durado la escasez. Nosotros lo queremos aprovechar, el 100% del apoyo que nos dan. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo vamos a tener que conservar. No, 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 no. Las mujeres nos desempeñamos en diferentes rubros hoy en día. Estamos en lo que es en las organizaciones también. Estamos liderando en el trabajo del campo también estamos ahí. Estamos al lado de nuestros esposos, estamos apoyando a nuestros hijos. No dejamos de lado lo que siempre nos han inculcado, nos han enseñado lo que es la ganadería, la agricultura. Venimos haciéndolo, nosotros esperamos continuar pasando esto a nuestras futuras generaciones. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.